Con una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona comerte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that, de ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que baby, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that, de ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Te reúno más Aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico Por poder agarrarte de la mano Una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito Y por favor, no le pongas precio ni valor A mi honor, que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor Ando en busca de una turra y siete zonas sur mejor Boboquería, calle, traje, poesía, callejera Poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quieras Yo bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera Esta cara llena en el estadio Y yo pienso que bombonera y si me espera Yo voy y la busco de cualquier manera Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera Guacho, verdadero pa' la mami chula, verdadera Te reúno Ya no hay excusa, ma' y me tiene a su pie Me obsesiona Comerte otra vez Pa' mí ni tenés que llamar Si hoy yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar Pero cuando te vi Supe que iba a pasar Te prometí que no me iba a enamorar No me lo ha faltado Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé Que nos comíamos Y yo juré Que no había amor Yeah I got 21 questions And they are for you A ti te gustan su doctora como Betty Boo ¿Acaso quieres que te baile? ¿Que te desarme? ¿Que el cuerpo abre? ¿Que el cuerpo abre? Tantas noches juntos Ya no sé si me confundo Sé que tú el que soy yo ¿Me entiendes? ¿Qué deseo? Me puso un amor en la idea De que te bailas con la mareja Y que yo más nunca te diga Y ya no sé qué voy a hacer No te di Supe que iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar No te lo hiciste tan rico No te lo hiciste tan rico No te lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a llamar No te lo hiciste tan rico 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 ¡Suscríbete al canal!